Busca en todas las cosas un alma y un sentido oculto, no te ciñas a la apariencia vana, husmea, sigue el rastro de la verdad arcana, escudriñante el ojo y aguzado el oído. No seas como el necio que al mirar la virginia e imperfección del mármol que la artilla aprisiona, queda sordo a la entraña de la piedra, que entona en recóndito ritmo la canción de la línea. Amad todo lo gracil de la vida, la calma de la flor que se mece, el color, el paisaje. Ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje, oh divino coloquio de las cosas y el alma. Hay en todos los seres una blanda sonrisa, un dolor inefable o un misterio sombrío. ¿Sabes tú si son lágrimas las gotas de rocío? ¿Sabes tú qué secreto va contando la brisa? A tan hebras sutiles a las cosas distantes, al acento lejano corresponde otro acento. ¿Sabes tú dónde lleva los suspiros el viento? ¿Sabes tú si son almas las estrellas errantes? No desdeñes al pájaro de argentina garganta que se queja en la tarde, que salmodia a la aurora. Es un alma que canta y es un alma que llora. Y sabrá por qué llora y sabrá por qué canta. Busca en todas las cosas el oculto sentido. Hallarás cuando logres comprender su lenguaje. Cuando sientas el alma colosal del paisaje y los halles lanzados por el árbol herido. Enrique González Martínez Busca en todas las cosas un alma. Busca en todas las cosas Reservad Busca en todas las cosas un alma. Busca en todas las cosas un Verso y recuperar.